Hola amigos, sean bienvenidos a una transmisión más de El Ganso Informativo, transmisión de miércoles, miércoles 20, a ver para no fallarles, miércoles 27 de marzo. El día de hoy ya ven, no está todavía presente Nacho ni Mauricio, pero estoy con nada más y nada menos con el chapucero mayor, con el papá de los chapuceritos, don Nacho Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Publio, pues aquí cubriendo a estos jóvenes que andan fuera viendo sus, cazando mariposas, entonces pues me pagan doble, ¿no? Doble sueldo por venir hoy. En jornada vacacional nos toca doble sueldo. Vamos a platicar de varios temas el día de hoy, vamos a platicar sobre lo que dice el presidente también, sobre este tema de los migrantes, se le iba a dar un apoyo a venezolanos y a cubanos, se amplía, dice el presidente López Obrador, van a apoyar también con este 100 dólares mensuales durante su estadía por acá, también a los colombianos y a los ecuatorianos. Javier Milei se lanza contra el presidente López Obrador, lo llamó, pues sí, lo insultó, ahorita lo vamos a escuchar, Morena responde ante ello, el dirigente del partido se lanza contra el presidente argentino. Le llueve sobremojado al tío Richie el día de ayer, la Semarnat dijo que ni más, no le van a regresar el campo de golf porque está declarado como área nacional protegida y que no se puede meter ahí, aparte de que exhibió en los millonarios desvíos, sobre todo el cómo dejó sin agua a una comunidad completa hasta por dos años. También sale Fitch Ratings y le baja la calificación a Banco Azteca asegurando que es uno de los bancos con más altos riesgos para tener tu dinero, con lo cual se le cae esta narrativa de que era una campaña obradorista. Bueno, los gringos los cepillaron. El día de hoy también sale Samuel García y dice que van a cancelar y a clausurar Cadereyta, ya que siguen los altos índices de contaminación en la capital regia. El presidente habla sobre la posibilidad de un golpe de estado y de nuevo pone sobre la mesa el que se puedan anular las elecciones. Hugo López-Gatell le responde a San Martín, este moderador del INE, el cual pues ya el día de ayer Carla Humphrey y los presidentes del INE dijeron que no hay forma de mandar un relevo, que será él el que quede. Bueno, pues Gatell no se quedó callado y le dijo pues que realmente parte de los que tuvieron la culpa por las muertes en la pandemia fueron ellos y la empresa de Salinas Pliego por no obedecer las indicaciones de quédate en casa. El presidente también defiende el día de hoy a Laida Sansores San Román, luego de este golpe que están haciendo una gran parte de los policías impulsados y financiados por Alito Moreno y Eliseo Fernández Montúfar. Sale el día de hoy el presidente, le da un espaldarazo y bueno, blinda ahí la seguridad en Campeche. Y con esto y más señores, vamos a arrancar el programa del ganso informativo del día de hoy y vamos a empezar, si les parece, con el tema internacional. El presidente luego de lo dicho esta semana sobre este apoyo de 100 dólares que se le van a otorgar a los hermanos migrantes. En un principio estaban considerados los cubanos y los venezolanos. Son 100 dólares que se les van a dar hasta por 12 meses para lograr que esto a los deportados, a gran parte de los deportados, para lograr que ellos puedan regresar hacia sus países de origen. También estamos hablando de al costo del día de hoy como unos mil seiscientos, mil setecientos pesos mensuales que pues a lo mejor les suena poco, pero créeme que cuando estás en una situación de hambre, esto es gloria pura lo que les va a caer a los migrantes. Y no solo esto, sino que anuncia que no será exclusivo para ellos, sino que también para los colombianos y los ecuatorianos podrán gozar de esta pues este apoyo que les da el gobierno mexicano. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Es más fácil que ellos destinen muchísimo dinero a la guerra que lo poco que se necesita para enfrentar de otra manera el flujo migratorio. Y siempre nos dicen, sí es que si invertimos con nuestras agencias. Le dan dinero a la sociedad civil en un país o a organizaciones de la llamada sociedad civil, pero eso no le llega a la gente. Nosotros hemos ayudado mucho con todos los apoyos que se brindan a países de Centroamérica y del Caribe. Entonces, este es el comportamiento en marzo, ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador. Por favor, ¿por qué no ponemos la otra? No, hay una sobre la tendencia. ¿Ya son 110 dólares mensuales? Sí, lo mismo en general. ¿Cuántos pasos? Estamos viendo cuándo, pero es un convenio. Puede haber otra. Y hay convenio con BIMBO y FEMSA, ¿no? Se está hablando con ellos para que los que se envíen, si ellos tienen, esas empresas tienen en estos países plantas que nos ayuden. Ya con estas empresas tenemos relaciones, sobre todo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y es algo parecido. Don Nacho, parte de lo que anuncia el presidente, este apoyo importante también a los hermanos migrantes para regresar a su país de origen. Fíjate que esto de los migrantes está en la lógica también de las denuncias que el propio presidente hace respecto a la gran campaña contra México por motivo de las elecciones, pero también la intención de las grandes corporaciones internacionales, en particular las estadounidenses del petróleo, electricidad, en fin, de todos esos intereses que se han visto afectados por las decisiones del presidente, su sexenio. Y bueno, están queriendo aprovechar como dé lugar el cambio. Y de ahí, de esa manera, pues, cuando menos reducir el margen de maniobra de Claudia Sheinbaum para que no siga profundizando esto de la 4T, como ya dice, el segundo piso. Y bueno, uno de los instrumentos que está usando López Obrador en contra también de Biden, pero también en contra de Trump y de los demás republicanos, los senadores sobre todo, también está utilizando esta movilización. El mismo le pidió a los migrantes mexicanos, luego lo dijo a los latinos también, que les digo, si los partidos y candidatos que estén en contra de nosotros, los migrantes, voten contra ellos. Sí. Y esto lo está haciendo él, no solamente, digamos, realidad, porque ahora incluso los que van y se quedan en mitad del camino, los está apoyando. Pero, o sea, ese es un voto seguro allá, si hay, tiene un familiar, es un voto seguro allá en Estados Unidos. Sí, claro. Sí, está haciendo lo mismo que está haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, es una estrategia muy inteligente de López Obrador. Y bueno, en la manera que va aumentando este apoyo hacia otros países, también se está viendo que no está haciendo alguna diferencia de carácter ideológico, que nada más Venezuela o Cuba, no. Ecuador y todos esos países no tienen nada que ver con el tema de la ideología. Y bueno, pues, es interesante, no sé hasta dónde se puede sostener, pero, pues, cuando menos hay como 100 mil migrantes que se han hospedado en México. Están chambeando en México incluso en diversas tareas, sobre todo de la construcción. Pero bueno, si van a recibir, como tú bien dices, 100 dólares al mes, pues les viene de maravilla, porque aparte seguramente les va a venir individualizado, como dice el presidente. Y sobre todo, también creo que ayuda, en todo, creo que ha sido un reclamo fuerte de parte de la ciudadanía, el tema de ver a las calles, ¿no? Y las avenidas, los cruceros llenos de niños y jóvenes migrantes pidiendo apoyo, pidiendo dinero. Entonces, creo que ahí sí se podría también reforzar un poquito y decir, bueno, ya se les va a dar este apoyo para que no estén también obstruyendo todas las vialidades que lo hemos visto como bloqueando. Bloqueando. Bloqueando esto, ¿no? Que además el presidente no quiere bloqueos porque, pues, él no reprime. Entonces, los bloqueos, pues, ahí se quedan hasta que se resuelvan. Pero los migrantes, es algo que está también, sí molesta quizá, pero también está en el corazón de todos nosotros. Porque México es un país también que en otro momento de la historia, pues, tuvo trabajo gracias a Estados Unidos antes de la Guerra Mundial, con el presidente Roosevelt, y se fueron cientos de miles de braceros, y creo que es un tío mío, un tío mío se fue de bracero y nos platicaba sus historias allá en Estados Unidos. Vámonos al siguiente tema, Don Nacho, metiéndonos de nuevo al tema internacional. El día de hoy dio una entrevista a Javier Milei, de lo cual, lo importante es ver la viralidad y lo importante que es el presidente López Obrador en el panorama internacional. Porque dio una entrevista a Milei, platicó sobre la situación actual, la crisis económica que se vive, que está apretando, una crisis alimentaria que también lo está llegando a apretar al pueblo argentino, tristemente. Y lo que más se viralizó de toda esta entrevista fue lo que dijo Milei del presidente López Obrador. Lo cuestionaron ya que, recordemos, hace unos días le dio una entrevista a 60 Minutos, a CBS, y bueno, también entonces desde los Estados Unidos entrevistan a Javier Milei. Se lanzó contra el presidente y dijo que es un halago que un presidente ignorante como López Obrador hable mal de su gobierno. Vamos a verlo. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata, Claudia Sheinbaum, han tenido palabras muy dudas con usted. Es un halago. Es un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Pues ahí parte de lo dicho, lo que se viraliza de parte de Javier Milei, responde, el presidente no ha respondido, imagino que lo hará en la próxima conferencia mañanera, a pregunta de algún reportero. Pero los que sí ya fijaron postura fue el presidente del partido. Fue Mario Delgado el cual se lanzó contra Javier Milei. Vamos a verlo. Ayer el presidente de Argentina insultó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no más quiero decirles, él en el poco tiempo que lleva en Argentina, porque ustedes saben que es un presidente de la ultraderecha, el peso argentino ha perdido un 50%, se ha devaluado 50%. Y en el gobierno de la transformación, el peso mexicano ya lo conocen como el superpeso, porque ha ganado 20%. Mientras allá hay devaluación, acá tenemos al superpeso. Así que no somos iguales. Esta declaración se dio al mismo tiempo en el que estaba la conferencia también de Xochitl Galvez. Y para extrañeza de muchos, porque hemos visto cómo Xochitl coincide con muchas de las políticas de Milei, es el neoliberalismo disfrazado ahora de libertarismo, como le gusta decirle al presidente argentino. Bueno, Xochitl defendió al presidente López Obrador, dijo que es inadmisible que un presidente de cualquier otra nación pues se lance contra el presidente mexicano. Vamos a verlo. En cuanto a Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Bueno, Nacho, ¿no? Hasta Xochitl Galvez, sí, sí tiene un punto, ¿eh? Creo que estamos hasta el gorro con el tema del injerencismo. Y si no se le permite a Estados Unidos, que es, como diríamos, pues nuestro hermano mayor, pues quede menos a él, al mequetrefe, este pelafustán del pelos locos de Javier Milei. Yo supongo que podría haber, así como sucedía en algunas religiones, ¿no? Esos suicidios colectivos, ¿no? En los locales de las ciudades en Argentina, porque todavía no se entiende cómo fueron capaces de ser tan, digamos, superficiales y votar por Milei, una persona que está fuera de sus cabales, una persona que verdaderamente no entiende nada de lo que es gobernar. Él sí es ignorante. Gobernar en tiempos modernos, porque no se trata de gobernar en la época de los dictadores, se trata de gobernar en la democracia. Y la verdad ha reprimido, hay mucha gente presa, hay gente muy perseguida, y francamente está empezando a gestarse una dictadura en Argentina, que además tiene una larga historial de golpes de Estado y de dictadores. Entonces, la verdad es que Milei es estrambótico, todo lo que hace, lo hace por decreto además, sin el apoyo del Congreso. Ahí sí que estaría bueno ver a Piña, ¿no? A la maestra Piña, ¿verdad? Allí en Argentina. En Argentina, ¿verdad? En la Suprema Corte. A ver cómo le iba con Milei. En fin, todo esto refleja, fíjate, ya menos tres meses, cuatro meses va a tener de gobierno. Milei ya tiene a Argentina en una crisis que se hubiera dado dentro de cuatro años, cuando menos, ¿no? Pero esa crisis es insoportable. No pueden vencerla. Tiene que cambiar las políticas. Si le va a dar dinero a Estados Unidos, si le está dando, le va a dar. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero pues es nada más para pagar las deudas que tiene con ellos mismos. O sea, le va a tocar quizá un chirris ahí. Le refinancian la deuda, más que nada. Sí, refinancian la deuda, le quitan intereses, y la vuelven a dejar ahí. La deuda está ahí. No le van a perdonar. Es que si me leí, pensaba que la iban a financiar ellos. Y no, Estados Unidos no gasta su dinero en este tipo de aventuras. Y bueno, pues hasta que aguante. Milei, hasta que aguante. Estas declaraciones las hacen también y las viralizan por esta gran campaña contra el presidente López Obrador, ¿verdad? Cuando ya está el 2 de junio a la vuelta de la esquina. Y tratan también de frenar a Claudia Sheinbaum. Y también tratan de frenar, se cumple el plan C. Vamos al siguiente tema, Don Nacho. Vamos a entrar un poquito en el caso de Ricardo Salinas Pliego. El día de hoy, sale finalmente Protección Civil, sale la Semarnat, y le dice, pues resulta que siempre no, no le van a regresar el campo de golf al tío Richie. El día de ayer celebraba, incluso le mandó ahí un tuit a Luisa María Alcalde, donde le decía, mándame a tus gatos, a que rápido le quiten los sellos de clausura a mi campo de golf. Se regodeaba. Bueno, el día de hoy, Medio Ambiente le responde. Vamos a ver. Se mantiene la suspensión, por acá está, de las actividades del campo de golf en el Parque Nacional Tangolunda. Dice, la declaratoria como área nacional protegida, tiene por objeto recuperar un bien público para disfrute del pueblo, y el medio ambiente de Huatulco. Conecta con más de 17 mil hectáreas de selva, en un buen estado de conservación y hábitat. La suspensión otorgada es para efectos de mantener vivo el ecosistema, por lo que dicha medida no contraviene lo establecido en el decreto por el que se declara el área natural. Al continuar los daños ambientales, se busca que la clausura se mantenga y comenzar el proceso de restauración del ecosistema. Vale la pena mencionar que el Parque Nacional Tangolunda une dos reservas, la del Parque Nacional de Huatulco, dos y el Parque Ricardo Flores Magón. Esta conectividad permitirá conservar los territorios para construir el desarrollo social. Y yo creo que aquí es de lo más importante. El agua ocupada para el campo de golf, para regar el pasto, representa el consumo, es decir, lo que ocupan para regar ese campo de golf, del consumo de todos los pobladores de Oaxaca por 10 días y más de dos años de consumo de la población de Santa María Huatulco. Que en contexto de estiaje, es importante que la población del estado y el municipio, la cual pueda contribuir, su necesidad para este vital líquido. Es decir, dice además, los pozos utilizados no cuentan con las autorizaciones requeridas. Empezan a hacer pozos profundos sin permiso, ni concesiones necesarias para disponer del agua para regar el pasto, por lo que su uso es ilegal. En el proyecto de restauración se contempla un parque público en el que se sembrarán 76 especies, hectáreas de especies de selva baja y se restaurará el manglar y la duna costera. Además de la rehabilitación de senderos para que la gente tenga acceso a la playa. Además de que se busca que sea un espacio público para toda la población de Huatulco y sus habitantes ante la falta de infraestructura. Es decir, pues le dicen que no van a acatar lo que dice Norma Piña y que con la pena, señores, le van a quitar el campo de golf que ya se hacía Salinas organizando su torneo en las próximas semanas. Pues, para nada, dice la semana. Fíjate que lo que sucede es que de tan buenos abogados que tiene Salinas Pliego, se les olvidó que lo que estaban peleando ellos ante la Suprema Corte era una medida de orden administrativo. O sea, estaba allí dentro del derecho administrativo. Pero nada más se centraron ellos en este tipo de temas en lo que ellos reclamaban. Es que no sé yo, hice la infraestructura, eso le trae turismo a Huatulco. En fin, todas estas series de argumentaciones que en última instancia no tienen ninguna validez legal para una decisión. Así que ellos resolvieron el problema administrativo y dicen, sí, sí, está bien. No hay problema con el parque. Pero, pues, entonces dicen los otros, los terceros interesados, dicen, ¿y el agua? Claro. Un campo de golf, ¿te imaginas tú cuánto puede tener un campo de golf? Como 12 hectáreas, ¿no? Sí, sí. Fíjate que, imagínate que con este calor el pasto se seca casi en el día. Inmediatamente. tiene que estar todo el día, ¿no? Tirando agua. Los regletes, tirando agua, toda esa superficie. Imagínate cuánto consumen, cuánto sacan del subsuelo porque ahí no tienen río, no tienen nada. y esa agua es la que va a las tuberías donde se alimenta, como tú dices, entonces las poblaciones como de 14, 18 mil habitantes en las dos y, pues, no tienen agua. Ahorita, gracias a eso, tienen agua. Sí. Ahorita tienen agua ellos porque está suspendida la actividad del campo de golf. Pero si no, estuvieran ellos llorando y acarreando en pipas agua que se... las plantitas o el pasto inglés que usan para los campos de golf, los ingleses, para el cricket y todo eso. Cricket. Cricket. Todo eso, pues, es sensacional. Entonces, pues, allá es lugar frío, aquí no. Hay que echarle agua, agua y agua y más agua. Entonces, yo creo que se fueron por la área administrativa, pero no se fueron por otro tipo de derechos, que es el área gubernamental y las dependencias que controlan, pues, los bienes nacionales. Y los hicieron taco un ratito y los dejaron que se fuera, que se fuera, que se fuera, que se fuera, hasta que metió en la pata Olga Piño y ¡zas! Le fue mejor. Le fue mejor al gobierno, le fue mejor al poblador, pero sobre todo a los pobladores de la región y también al ecosistema, ¿no? Y don Nacho, como le digo, le llueve sobre mojado a Salinas Pliego porque, recordemos, hubo una campaña que estuvo viral en redes, que era, bueno, hubo dos, una era la de dientes de burro que era para Salinas Pliego y otra más que era la de Banco Azteca, una, pues sí, una especie de campaña para pedir a la gente que sacara su dinero de Banco Azteca porque estaba corriendo un riesgo. Salinas incluso anunció que esto lo estaba haciendo Jesús Ramírez y también el titular de Comunicación Social que se me fue ahorita el nombre, este, y que ellos estaban organizando a los bots para que se hiciera esta campaña de desprestigio en contra de TV Azteca, incluso amenazó que iba a denunciar y a presentar denuncias contra los youtubers y creadores de contenido que estuviéramos tocando los temas de Banco Azteca, ya completamente desquiciados Salinas Pliego. Bueno, pues, paró un poco esto, la verdad, se apagó un poquito con el tema del campo de golf, con el tema electoral, pero el día de hoy resurge y resulta que ya no lo resurge, ya no revive desde un golpe desde acá, ni de Jesús Ramírez, ni de ninguno de estos personajes, sino que es Estados Unidos. Las calificadoras gringas han rebajado la calificación a Banco Azteca, la calificación crediticia, y han asegurado y han puesto a este banco mexicano como un banco del mayor riesgo. Esto, ante los adeudos que tiene el banco y el personaje dueño de esto, y también los juicios que enfrenta allá en Estados Unidos, además de una desbandada, de una falta de liquidez con la que cuenta este banco, lo cual pone en riesgo a todos los que tienen dinero ahí. Vamos a ver. Fitch baja las calificaciones del Banco Azteca tanto en México como en el extranjero. Dice Fitch Ratings bajo estas calificaciones internacionales de riesgo emisor de Banco Azteca que pertenece a Salinas Pliego, esto de largo plazo en moneda extranjera local debe menos desde WB. y la calificación nacional de largo plazo de A a A más. La perspectiva de las IDR de largo plazo y la calificación nacional de largo plazo es estable. De acuerdo con el informe de la agencia, la baja en estas calificaciones obedece a los riesgos mayores de Banco Azteca está asumiendo debido a las prácticas débiles del gobierno corporativo de su grupo controlado y los créditos comerciales con partes relacionadas altos y sostenidos del banco es decir por malos manejos del grupo Salinas. Fitch también consideró el perfil de riesgo deteriorado del banco como resultado de los estándares de originación más riesgosos en la cartera comercial con concentraciones altas por el acreditado individual que han influido en el desempeño de esta empresa. Se considera la evaluación de Fitch sobre el perfil de negocios del banco marcado por una posición de mercado estable en el segmento de créditos y consumo y también que tienen pues un desempeño cuestionable. También bajaron la calificación de Electra que dice dedicado al comercio minorista de W a W menos. Esto ante las malas prácticas también de Grupo Salinas. Es decir, pues hablamos que le dieron un dos por uno y le ponen pues ya dándole la razón o dándonos la razón los que hemos dicho que estaba en riesgo el Banco Azteca y que la gente que estaba metiendo y que tenía su dinero ahí resguardado pues lo más viable era que buscara otras alternativas de inversión porque en una de esas quiebra el Banco del Usurero y la gente pues se la llevan al traste. Fíjate que cuando en la época del neoliberalismo lo que fue en la época de Fox se creó la consolidación fiscal o sea que tú podías tener diez empresas y si perdiste en dos o tres sencillamente lo resolvías redistribuyendo las obligaciones las ganancias perdí no te puedo pagar perdí no te puedo pagar y así y así se iba pero esto hizo que también personajes como Salinas Pliego también lo hizo FAMSA y quebró y lo hizo Gustavo Van Coppel que también ahí está a punto de quebrar bueno la verdad es que todo el mundo dijo no pues yo Banco Azteca pues también pongo Electra también pongo y ahí se distribuye las pérdidas y yo no pago impuestos pero resulta de que pues sí ganancias ha tenido y esto también permitió también que esto fue también una laxitud por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que le diera a diversas empresas que son vendedoras históricas yo recuerdo Electra y todo esto de Banco Azteca es muy viejo yo conocí Banco Azteca ahí en la avenida Juárez era un chagarrito nada más así pero bueno estaba funcionando como banco pero no estaba con manos de Salinas pliego en ese entonces y claro en el momento que le llega él adquiere muchas empresas y empieza a meterse a negocios se mete a producir energías limpias en fin está en mil negocios está en mil negocios y todo ha sido por esta medida esta autorización que hubo de la consolidación fiscal que ya no ya se suspendió esta medida de parte de la Secretaría de Hacienda y bueno ahora sí pagas lo de Azteca pagas lo de Electra pagas lo de lo del campo de golf pagas 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 y a cada cada negocio tuyo tiene su propia responsabilidad aunque tú seas el dueño y eso ha hecho bolas y a los abogados los ha hecho también bolas no sé por qué y ha tomado pues como esto de pelear por una decisión contra una decisión administrativa que era suspender la actividad del campo de golf desde el punto de vista nada más pues de que pues tenían que recuperar ¿no? el área era de pertenencia a la nación este derecho administrativo es que incluso Publio fíjate que en materia de especialidad de los abogados una de las de las peores especialidades que no hay no hay no la dan es el derecho administrativo porque ahorita lo están viendo como en Petróleo Mexicanos por ejemplo ahora con el Tren Maya con todo eso los grandes corporativos mundiales de abogados han tenido que venir a hacer todos los contratos con las empresas que trabajaron para el gobierno mexicano y pero pues es hecho administrativo esa es una especialidad de los abogados que tienen que ver toda esta maraña de lo que significa la hora y el después de un contrato de esta naturaleza de miles de millones de dólares entonces ahí ves incluso en el aeropuerto aquí en Villermosa ahí se ven los grandes anuncios dice X nombre raro ¿verdad? y dice abogados expertos en contrataciones corporativas y así entonces lo mismo le pasó a Salinas y obviamente pues no metió abogados buenos le fallaron los abogados y también le ganó su ego y les canta lo que ha hecho ¿no? porque se hubiera quedado callado esto no hubiera llegado a golpear al presidente no hubiera llegado a golpear ahora también a Ramírez Cuevas a Jesús Ramírez Cuevas en fin todas esas cosas ¿para qué? ¿qué gana él? si él no está en la política o al menos no ha dicho que quiere estar en la política y como Donald Trump no va a lograr tener dinero como Donald Trump al paso que va ¿no? que hasta va a perder el banco porque lo que hace la Comisión Nacional de Banca de Valores es que requisa requisa los bancos y se los trae y ya lo pone en orden lo pone en subasta y bueno el que lo compre y luego además pues se queda con otros bienes para pagar y ahí también tiene ensartada a Electra porque Electra tiene su propia cuenta pero también los créditos de Electra los pagas a través del Banco Azteca ¿sí? ya no ya digamos el problema de las personas que están comprando en Electra en abonos no están no están pagándole a Electra están pagándole a Banco Azteca con virtud de todos los clientes de Electra en clientes de Banco Azteca y eso es también es un engaño grave que debería ser castigado también con pues ahora sí que con visión penal de derecho penal porque la verdad que sí es engañar a la gente y volverla estando como personal fiduciario de un banco cuando nunca se le pidió su autorización pero ahí están pagando en la cola del Banco Azteca ahí pagan los que deben a Electra vamos al siguiente tema don Nacho el día de hoy sale Samuel García desde allá desde Nuevo León y anuncia que van a volver a realizar una investida luego de que hace dos semanas clausuraron uno de los accesos a la refinería de Cadereyta por presuntamente una de estas chimeneas estar contaminando y que esto es lo que tiene ya a Monterrey prácticamente lleno de smog es culpa de la refinería no tienen nada que ver las acereras no tienen nada que ver las refresqueras no los malos son el petróleo el hidro los hidrocarburos hay que botarlos y volvernos todos eléctricos bueno en medio de esto anunció Samuel García que van a hacer de todo para clausurar Cadereyta porque ya la contaminación en Monterrey es insostenible vamos a ver todos este es un mensaje muy importante para papás y mamás sobre el tema del aire el día de ayer tuvimos que llevar a Mariel con un pediatra neumólogo llevaba mi niña como nueve días con mucha tos se le dieron todos los medicamentos que nos recetaron y cada vez se ponía peor obviamente hablando con el doctor pues me dijo que ha subido bastante el tema de pues enfermedades respiratorias sin duda por la contaminación y no quiero decir que no le hayamos echado ganas antes pero esto ya para mí fue una sacudida de que no podía ser que no podíamos tolerar ya más contaminación en nuestro estado porque ya es un tema de salud pública se llena en la tarde como que al gabinete hemos tomado decisiones importantes que van a empezar a aplicarse desde ya hoy ya anunciaron algunas en el Nuevo León informa del aire pero quiero explicarle a todo Nuevo León en qué consiste esto la contaminación proviene básicamente de cinco factores puede haber más pero ya son minucias cinco grandes factores refinería pedreras industria carros y transporte público entonces ya pedí que sin excusas hoy mismo se alineen las cinco y podamos notar una gran mejora en muy breve plazo les voy a decir qué vamos a hacer transporte público vamos a renovar todas las unidades a unidades bajas en emisiones que reducen noventa y seis por ciento el las emisiones ya dos mil doscientos camiones y cuatrocientos transmetros bajo en emisiones o eléctricos eso debe notar una mejoría al mismo tiempo para que haya menos carros un programa masivo de viajes gratis para que la gente decida usar mejor el transporte público que además tiene internet seguridad clima es un transporte de primer mundo y en la medida que se use el camión eléctrico o el híbrido en lugar del carro vamos a reducir mucho las emisiones pero también el tráfico porque el tráfico es cuando más el carro contamina cuando está parado o sea aquí matamos dos pájaros de un tiro como se dice en el tema de refinería ya nos dieron una suspensión definitiva no vamos a escatimar vamos a ir a inspeccionar hoy mismo a que nos demuestren que todas las inversiones que prometió el presidente se hayan aplicado y estén reduciendo porque esas inversiones de aplicarse bien bajarían también como un 93% la contaminación de la refinería en cuanto a las pedreras están todas clausuradas y las que no hoy las vamos a ir a revisar porque no vamos a permitir en una contingencia ambiental este grave daño y en cuanto a la industria pues ya Caintra nos demostró con el Pigeca que independientemente de que sean federal o estatal están invirtiendo 7 mil millones de pesos para filtros calderas y procesos bajos en emisiones en síntesis vamos a atacar de manera muy agresiva no me importa el costo ni político ni me importa el costo económico ya basta de niños en Nuevo León enfermos por la contaminación vamos con todo muy duros muy agresivos yo no quiero volver a ver a mi niña con enfermedades respiratorias porque no fuimos lo suficientemente duros así que a toda la gente baje la tarjeta use el transporte público son viajes gratis y además ya no va a tener que andar el chofer ahí como cajero perdiendo tiempo y haciendo cola por dar cambio en efectivo refinería vamos por ustedes no me importa el costo político pedreras vamos a cerrar las todas carros en la medida que disminuyan los carros y se migre al transporte público que ahora pues gratis con la tarjeta nos va a ayudar y la industria confiamos en que están invirtiendo pero si hay una una que sea ostensible que está contaminando también hoy se va a cerrar ya no hay excusas Nuevo León va a notar esta mejora en el tema del aire ya hoy como decía el sonso este del twitter del expresidente buenos días Samuel García clausurando entonces las pedreras y la refinería de Caderey te dice la va a cerrar a como de lugar ¿por qué? porque se enfermó de tos su bebé si, si, si ojalá no se siga enfermando esta niña porque si no de rato van a tomar todas medidas y van a frenar totalmente a Nuevo León hombre, le llega a dar algo mal de la leche y clausura la la clausura la la si, olvídate cambia empiezan a importar leche de allá de Finlandia ¿no? entonces es una es una propaganda fuera de lugar primero por la razón porque su bebé tiene eso le quita le quita esta visión de la gente de que es para la gente no es por su bebé no quiere que se vuelva a enfermar y los bebés se enferman a cada rato de enfermedades respiratorias se enferman del estomaguito se enferman de mil cosas y precisamente ese es el cuidado de los bebés eso es lo que hacen las madres y también los padres cuando se aplica así que los bebés se enferman mucho no tanto así hay algunos que están más porque están mal alimentados porque son tienen problemas de origen pero los bebés a todos les da problemas respiratorios siempre yo recuerdo que todos mis hijos tuvieron problemas de ese tipo y de otros así que pues la nena ¿cómo se llama? Mariel Mariel ¿verdad que Mariel supere su problema de salud para que entonces ya pueda seguir funcionando la sereda y también funcionando la la revinería de Cadereyta y bueno la verdad es que creo que está bastante confundido como también estuvo Salina Pliego con los del campo de golf no puede no puede no tiene ningún derecho ninguna opción ningún agarre de carácter político o legal o constitucional no puede el gobierno de Nuevo León cerrar una refinería que es de orden federal y además de seguridad nacional y además que mantiene al país y a ellos mismos con combustible para que funcionen sus industrias y también el resto de actividades relacionadas con pues los combustibles así que pues imagínense además el transporte de Nuevo León que es muy fuerte imagínense el transporte de Nuevo León pararlo como dice ahorita que lo va a parar pues yo creo que está muy muy alterado porque la niña está enferma nada más que se componga quizá le baje una rayita ¿no? a su prepotencia y decirle cueste lo que cueste no le va a costar nada sencillamente si se empiezan a meter ahí andan al ejército y rodean la rodean la la refinería y ahí no pasa nadie y la refinería sigue funcionando o sea es un absurdo querer provocar un conflicto así como le hace este está haciendo la estrategia del de Arizona de que empieza un conflicto con la federación con Biden y ese un lío y propaganda y propaganda y al final de cuentas pues era lo que quería hacer también quería ser candidato a la presidencia a la vicepresidencia de la que era ahorita y este por eso que anda siempre en su silla de ruedas ahora porque así así gobernó Roosevelt ¿no? nada más que Roosevelt ya estaba en la presidencia cuando le entró la poliomielitis en aquellos años y le creó este problema pero en el caso de él él desconozco las razones de su discapacidad pero bueno pues no le impida hacer tontería y media y bueno es propaganda entonces yo creo que ahorita lo que quieren es que Movimiento Ciudadano levante ¿no? quieren que demostrar tenemos tamaños para enfrentar al presidente que tenemos además pues posibilidades de cambiar la historia la nueva política que Nuevo León se convierta en un estado el mejor del país del mundo dice que a la altura del primer mundo entonces ya va a querer pues no nos quiere aquí López Obrador no nos quieren aquí nos vamos y nos amanexamos a Estados Unidos es que me encanta esa idea la trae así es su sueño es su sueño y cualquier cosita quiere romper con López Obrador declarar la guerra a la federación y la federación lo que va a hacer es pues mandar a los soldados y si se pone lo meten preso desaparición de poderes ya fregar así es exacto el senado desaparecen un rato los poderes entonces la verdad es que es propaganda cuando MC y también supuestamente como ya se cayó lo que tú decías en Agárrate México como soy chilbaja se cae se cae se cae se cae entonces y parece que Maynes Álvarez Maynes está subiendo un poquito y se puede llegar a competir como tú también comentaste en segunda fuerza política ante la derrumpa el derrumbe tremendo de Xochitl Galvez aunque te quiero decir la cosa que la caída de Xochitl Galvez creo que está prevista desde el inicio quienes son las diputaciones las alcaldías las gubernaturas eso sí les interesa a todos ellos pero no no creo que que va a ser de gran novedad esto de que Xochitl Galvez pues le caiga encima a una aplanadora así que lo que está aprovechando ahí Samuel es el momento político quieres al lado de los reflectores hacia MC al rato dice Dante sí y dicen también en el Senado o acá aunque entran en días creo que tomó decisiones en días malos de publicidad pues es la semana mayor pues solamente nosotros estamos aquí sirviéndole a nuestro auditorio vamos al siguiente tema de un ancho el día de ayer finalmente este el INE anunció que no era posible el cepillar a Manuel López San Martín como moderador del próximo debate presidencial luego de las múltiples pruebas de cómo él está a favor y es amigo personal de Xochitl Galvez de Santiago Tawada y compañía de Acción Nacional pues bueno Humphrey dijo que los tiempos ya se habían rebasado que se habían acabado y que con la pena se iba a quedar le guste o no ante las declaraciones que él había hecho donde llamaba asesino además de calificarlo de ser una basura recogida a Hugo López Gatell el día de ayer López Gatell le dio una entrevista a Julio Astillero y vaya que le puso una soberana madriza a este señor exhibiendo también que Grupo Salinas es parte es parte de los responsables de todas las muertes y catástrofes que hubo ya que cuando todos estábamos encerrados en casa pues ellos a todísimo dar estaban trabajando e incluso haciendo fiestas lo cual pues propagó en una medida importante el virus en la Ciudad de México vamos a ver lo que les dijo Gatell estar en la basura pues eso es justamente la apreciación que tienen del pueblo de México ahora lo otro es este muchacho San Martín y otros tres o cuatro todo el mundo los conoce en el medio del periodismo estoy seguro que tú también son los alumnos de Raimundo Riva Palacio quien fue director de comunicación social de Carlos Salinas de Gortari trabajan para una televisora que es propiedad de un heredero de fortuna que es además un delincuente fiscal y obviamente continuamente están trabajando para esa agenda para estar golpeando a la política pública en pro de la gente en pro de las personas en pro de los pobres en pro de la igualdad y de la justicia social porque ese es el proyecto que les resulta chocante y adverso este muchacho también se hizo famoso durante la pandemia porque fue uno de los que salió en esa emblemática foto en donde el dueño de TV Azteca había convocado a desafiar las medidas de control sanitario de COVID-19 y se habían retratado después de una fiesta o entiendo que fue una francachela en las escaleras de un sitio lujoso rodeando a este millonario que le debe al fisco 65 mil millones de pesos para celebrar que estaban reunidos y que no les importaba el control de la epidemia es interesante que hoy y no solamente hoy sino a lo largo de la pandemia estuvieron desgarrándose las vestiduras diciendo que la autoridad sanitaria incluidos los funcionarios que en su momento trabajamos en la Secretaría de Salud como es mi caso no habíamos hecho lo suficiente para evitar las muertes cuando ellos activamente desafiaron a las medidas de control sanitario que usamos que son análogas a las que se usaron en todo el mundo todo el mundo recordará que esa misma televisora en su horario estelar mandó a su otro vocero a uno de sus locutores a decir que no se hiciera caso al gobierno federal que no se hiciera caso a mi persona en la encomienda que tenía como vocero del control de la pandemia de COVID y que por lo tanto estos eran mensajes irrelevantes el cachetadón que le mete Hugo López-Gatell el día de hoy a Manuel López-San Martín luego de todas las expresiones ¿por qué? porque también Azteca inició una campaña donde empezó a insultar a Hugo López-Gatell a ver si encuentro el otro videíto esta es la imagen ponlo por favor sobre la fiesta que habla Hugo López-Gatell en plena pandemia pues todos los conductores de televisión Azteca aquí está él aquí está él acá está Salinas Pliego acá vemos a Zague el Capi y demás personajes pues reunidos en una fiesta echando echando relajo echando la copa mientras todo el mundo estábamos encerrados pero chéquense este porque también mandó a los noticieros de espectáculos a golpear a Hugo López-Gatell chéquenlo que Claudia Sheinbaum se inconformó se molestó se dolió profundamente de los comentarios de Manuel López-Gatell en el radio donde le dijo al asesino de Hugo López-Gatell que era un asesino entonces pues bueno porque te van a señalar por decir una verdad no le dijo nada al movimiento de Morena no dijo ay todos son unos impresentables no dijo ese señor se portó como un asesino lo que todos vimos durante la pandemia bueno pues Claudia se enojó muchísimo y horas después rápidamente toda la alianza que ella representa del partido verde del partido del trabajo sacar un comunicado diciendo queremos fuera a Manuel López-Gatell digo palabras más palabras menos que lo quieren afuera pues sería un muy mal mensaje para la democracia ya si no aguantan eso en un debate imagínate lo que sigue cuando ganen quieren alfombra roja pues bueno ahí está para que vean que esto es una estrategia impulsada este es un nado sincronizado que ha empujado Ricardo Salinas Pliego y pues bueno ahí hay las pruebas don Nacho la verdad es que lo menos que tenemos que decir de Ricardo Salinas Pliego es que está es un amigo alumno o también padecen los mismos síntomas que mi ley porque está metido en mil asuntos sí está metido en campos de gol produce energía eléctrica ahí en los campos aquí y también gasta por cierto mucha agua en Oaxaca tiene varias plantas de estas generadoras está en las cuestiones de de la de equipos de voz de todo este tipo de cosas está también en en el asunto de los bancos del comercio está metido también cómo fue que lograron meter ahí a este San Martín sí tuvo que haber una operación muy compleja para convencer a estos o fue obviamente le habló a quien realmente manda en el INE que finalmente sigue siendo Lorenzo Córdoba sí Murayama son los que siguen en el INE porque eso no se entiende sin la participación de ellos que los demás consejeros votaran en favor de este San Martín que es una verdadera pues francamente no tiene personalidad para conducir un 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 debate presidencial no lo tiene este Denise Merger sí tiene las tablas la personalidad y todo pero este otro no hasta la voz la tiene toda delgadita entonces yo no me imagino aún Salinas Pliego pensando en la noche antes de dormirse mañana qué voy a hacer este este así como si fuera una película de terror ves una cara ves otra ves acá no si me voy a meter con Ramírez Juevas la voy a golpear y me va a resultar acá y así como si fuera un juego de ajedrez entonces la verdad es que qué necesidad tiene este hombre que debe tanto dinero porque se gasta mucho dinero pero la verdad es que también pierde mucho dinero en sus negocios por malos negocios claro o sea todos los negocios que tiene son buenos todos son buenos y por qué debe tanto porque sencillamente se gasta el dinero si si no paga en otras cosas en yates en yates viajes así pasar la navidad allá en este en 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 Monaco y cosas de ese tipo o sea la verdad la verdad es que es alguien que tiene perdida la brújula porque una persona normal un rico normal ve a un este Carlos Slim velo tiene más negocios que el propio que el propio este Salinas Pliego y grandes negocios pues es el segundo tercero o cuarto hombre más rico del mundo entonces la verdad es que imagínate la mente organizada de un Carlos Slim que tiene mil que tiene mil veces más negocios y complicaciones que puede tener Salinas Pliego y no anda moviendo fierritos por acá metiendo al del debate no cosas de ese tipo se me hacen triviales si los los empresarios de verdad no les interesa mucho la política no porque saben que en la política pues si hay lana pero no hay la que les gusta a ellos a ellos a ellos les gusta el dinero de verdad cuántos se roban en la política decían los reportajes de latinos es que los hijos del presidente tuvieron contratos por 100 millones de pesos por favor 100 millones de pesos para un empresario de verdad en este país es una botana es un fin de semana con lo cual si es los empresarios de verdad y si el tío Richie que le encanta ser así opulente exagerar tuviera lo que dice que tiene no andaría metiéndose ahí que si con un pinche youtuber que si con el vocero de no sé quién la realidad es que la gente ha sido importante no se va a poner a pelear por pequeñezes y cuestiones de nada o le va a interesar como público como auditorio como mexicanos que esté peleándose por meter a un conductor inverbe hacer el que quiera embrocar pinar a claudio con sus preguntas porque a eso va a eso va este muchacho ya va desprestigiado ya va desacreditado y así llegará al debate y bueno pues ahora en abril 7 de abril tenemos oportunidad de ver de ver que hizo el tío Richie con San Martín a ver si le quitan la presidencia a Claudia Schenbaum en un debate que además se ha filtrado la especie de que no iría ella yo no creo que se deba suspender ya debe participar que tiene que ver un conductor un asesor en esto en el debate y en su talento y en sus capacidades y en el gran apoyo con el que llega de millones de mexicanos como tú decías también en tu programa de Agárrate México decías también que pues ya traducido en votos estamos treinta y tantos millones treinta y dos millones traducido en votos las encuestas sumadas superan incluso el triunfo electoral del presidente así es entonces pues la verdad es que Claudia llega sola pero atrás de ella trae millones millones entonces que le va a hacer un conductor de estos que le va a hacer nada que el tío Richie se dedique a otras cosas a pagar sus deudas o apestarse a sí mismo y empezar a pagar y dejar de gastar que se ponga a trabajar porque parece que no trabaja vamos al siguiente tema don Nacho vámonos rápidamente ya a Morelos en una reunión con el consejo coordinador empresarial y diversas cámaras del sector Margarita González Arabia candidata a gobernadora por Morelos de la coalición sigamos haciendo historia destacó su amplia experiencia en el mundo empresarial y su compromiso con el impulso económico del estado González Arabia subrayó la importancia de comprender los desafíos que enfrenta el sector empresarial enfatizando su apoyo al comercio y al turismo durante su trayectoria resaltó la necesidad de generar condiciones favorables para el emprendimiento en Jalisco de manera formal la representación de Morena en Jalisco presentó ante el INE que ordene al partido Movimiento Ciudadano el retiro de la publicidad del excandidato al senador Alberto Esquer luego de que fue retirado de la contienda a través de un documento firmado por la representación de Morena en el INE Jalisco también se solicita que se aplique una sanción al excandidato por mantener dicha propaganda en tiempos fuera en tiempos fuera de donde ya no es candidato en Hidalgo las brigadas del gobierno de Hidalgo trabajan para apagar los incendios que se han registrado en la entidad en la sesión del comité estatal de emergencia se informó que de los seis incendios reportados tres los que se encuentran activos y en proceso de ser controlados allí el secretario de gobierno de Hidalgo manifestó que estos siniestros se han intensificado por las altas temperaturas y por último en Veracruz el poder ejecutivo del estado envió al congreso del estado la iniciativa con proyecto de ley para la previsión atención y asistencia a la violencia familiar que obliga a las autoridades estatales a brindar atención especializada a las víctimas de violencia y procurar en todo momento su salud física mental a través de asesorías y acompañamientos y con esto don Nacho cerramos esta emisión de miércoles del ganso informativo reiterándoles bueno primero que nada agradeciéndoles por el gran apoyo que tuvimos el día de ayer no estuvieron los chapuceros titulares pero estuvo aquí el chapucero mayor y aquí el chalán chambeando y bueno tuvimos una gran recepción muchísimas gracias les invitamos a que hoy también nos apoyen con ese poderoso like y bueno nos vamos don Nacho descansamos jueves y viernes van a estar ahí también al bajito de nuestros canales para que estén al pendiente si hay algo muy importante denlo por hecho que nos daremos el tiempo de transmitirlo así que pues nos despedimos don Nacho que ya la verdad es que no lo ven pero ya traemos el traje de baño abajo ya ya traemos todo nada más de quitarnos la camisa y ya queda ahí el músculo esto es pantalla verde pero estamos ya aquí atrás está Cancún sí aquí está Cancún nos vemos gracias ha 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 ha